De igual manera, creo que están haciendo un muy buen trabajo los mediocampistas del equipo de comunicaciones que han impedido que se sientan cómodos los volantes del equipo antiguero. Contreras dejará la pelota para que sea alguien más el que levante el servicio. Aquí está Braulio Linares, será Oscar Santis. Oscar, que invita a sus compañeros a que se cierren el centro a Nangonó de cabeza. Antisipa López, después Mejía para sacarla. Me tiene Steven Robles. Robles abriendo el compás con Contreras que hace un buen globito. Contreras, servicio. Será para Braulio Linares y así estamos llegando prácticamente a la parte final de estos primeros 45. Y ya después del minuto 20 en adelante Comunicaciones empezó a tener dominio del medio campo, donde se encontró después de esa anotación que fue al minuto 15 del primer tiempo de Nico, ahí empezó como a agarrar confianza Comunicaciones y no le ha dado la posibilidad de que se acomode o que pueda levantarse el equipo de Antigua. Por eso es importante lo que están haciendo los mediocampistas de Comunicaciones y que decíamos que ahí en el medio campo es donde se va a ganar el partido, porque los jugadores de Comunicaciones, a pesar de que traen una carga física, no han dejado jugar muy bien a los volantes del equipo. Se agrega un minuto al final de este primer tiempo. Nico Samayoa, Kevin Moscoso, Kevin poniendo la pelota en las alturas, rechaza Mena, luego Coca Castellanos, Pablo Aguilar en la entrega para López, López abriendo para el brasileño, la tiene Romario, Romario otra vez para López, López a profundidad, Romario centro, es pasado sobre la marcha Castellanos, formidable Moscoso, globito, cabezazo, Pablo Aguilar, gol, 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 gol de Antigua, Pablo Aguilar después de una serie de remates, primero de Coca Castellanos, formidable y espectacular Moscoso, aquí lo vemos de nuevo, el traslado a profundidad, Romario centro, es pasado la llegada de Coca Castellanos, cierra bien Moscoso, segundo balón, supera el guardameta, y luego la testa de Pablo Aguilar, 2 a 1. Y aquí vemos cómo aprovecha el equipo de Antigua, la posición donde entra Romario, atacando el espacio, la espalda de Steven Robles, que ingresa con esa capacidad que tiene el brasileño, y logra centrar. Importante el descuento a este minuto, el 2 a 1 pone interesante el partido. Sí, en efecto, la conclusión del primer tiempo, llega con una anotación de Pablo Aguilar, y era justo lo que presupuestaba Roberto Montoya, por lo menos una anotación más después de que se vieron, sorpresivamente, con dos coles, antes de llegar a los 40 minutos de juego, así que Comunicaciones está ganando por ahora. Al final...